Esta es la gran caída que sufrió Microsoft Teams, solucionados los problemas del parche de Abril Update, nueva mejora en el administrador de tareas y el primer vistazo a los nuevos menú contextuales que llegarán a Windows 10 y que los han filtrado. Vámonos con esa intro y comenzamos. Y muy pero muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a su fuente refutable de información de noticias. Este es el primer video informativo destacándote lo mejor, todo lo referente a Microsoft, los diversos productos. Es importante que te quedes en este video en el cual te estaré destacando lo sensacional de las nuevas filtraciones en cuanto a los menú contextuales. Pero primero vamos a irnos con información directamente rápida porque Microsoft Teams sufre una caída generalizada en todo el mundo por una segunda vez. En este mes de Abril, Microsoft Teams ha dejado de funcionar y el equipo detrás del servicio está trabajando a toda velocidad para restablecer el servicio. Fue hace justamente hace unas horas del 27 de Abril y justamente ya. Para cuando estoy ya publicando este video, parece ser que el servicio ha sido restablecido. Ya son muchos los usuarios que afirman que pueden usar Teams sin ninguna clase de problemas. Microsoft Teams experimentó esta nueva caída. Según han indicado, el redactor de The Verge, el gigante Redmond, ha anunciado ese problema que están trabajando para solventarlo. Un problema que es totalmente clásico ahí en sus servidores, pero ya está totalmente corregido. Por otra parte, la act nativa de Microsoft Teams ya está disponible para iPad. Sin duda, Microsoft Teams es la evolución de las listas de SharePoint. Llegó como sorpresa en el Ignite del 2020 y desde entonces no ha parado de crecer con grandes actualizaciones. Luego llegó a Microsoft Teams para integrarse con la famosa app de equipos, el gigante de Redmond. Y bueno, también ha llegado ahora a los iPhone. Llega también al iPad. Microsoft ya está disponible. En el dispositivo iPhone está totalmente funcionando sin conexión. En el iPad, el funcionamiento es muy semejante. Está optimizado para dispositivos de Apple. Así que nos permite buscar elementos, ver listas completas y acceder a nuestras listas favoritas y recientes. Todo de una manera súper pero mega sencilla. Por otra parte, Microsoft ataja los problemas del martes de parche de abril de Windows 10. Lanza una actualización que es silenciosa y obligatoria que básicamente seguramente ni te percataste, pero ya la puedes obtener. Ya está, inclusive ya seguramente tu sistema se actualizó ni te diste cuenta. Ya lo sabemos, la semana pasada o antepasada, ya no recuerdo, se lanzó el martes de parche correspondiente al mes de abril. Había un parche ahí que ya lo sabes, el parche KB51330 que venía a corregir problemas que había causado en un parche de marzo. El KB51842 y presentó demasiados problemas según los reportes vía Reddit, foros de Microsoft. Hay problemas como DNS, fallos en algunos perfiles, pantallas los azules. Y después de esto, después de que una larga espera, así nos cuenta Windows Later, Microsoft ha lanzado para Windows 10 una nueva actualización obligatoria para corregir los fallos asociados con ese parche de abril. Es una actualización forzosa, totalmente silenciosa, en la cual se está resolviendo toda clase de problemas de caídas de FPS. Microsoft ha terminado de confirmarlo en la página de soporte la existencia de dichos fallos, admitiendo problemas en Windows 10, tal cual estarás viendo un pequeño extracto donde dice que un pequeño subconjunto de usuarios se han informado de un rendimiento inferior al esperado en los juegos. Después de instalar esta actualización, la mayoría de los usuarios afectados por este problema ejecutan juegos en modo de pantalla completa o en ventanas sin bordes y utilizando dos o más monitores. Al parecer la empresa ya está implementando una actualización para solucionar lo que es este error. Como he dicho, totalmente silenciosa. El parche de emergencia desactiva automáticamente el nuevo código que fue aplicado en ese parche. Así es que, pues mira, el parche del parche del parche, ya sabes, corrección y corrección y corrección. Ahí tapando toda clase de boots. Y bueno, ya está totalmente solucionado esto. Si quieres comprobar si ya cuentas con esta actualización en el equipo y ya que no hay cambios en el número de versión, deberás acceder a lo que es el editor de registros, buscar la ruta siguiente, el local machine, system, current control set, control, feature management, all rights 4 y la terminación 183.759.32.27. Si en este punto aparece la entrada en el enable state con el valor 1, ya tienes instalado el parche corrector que, como he dicho, es totalmente silenciosa esta update. Y bueno, vamos a irnos directamente ya a lo siguiente porque el administrador de tareas está mostrando mejoras, mostrará los procesos de Edge de forma independiente con la llegada de Zumballi. Ya sabemos que va a venir el modo Echo, que sin duda es un gran avance para la optimización, pero ahora se nos ha revelado también que se mostrará lo que es las ramas, los hilos a partir de los procesos de Edge Chromium de manera independiente. Ahora todos los procesos serán más transparentes. Esto me agrada que lo implementen, claro que sí. El objetivo de las arquitecturas de multiproceso es que los procesos del navegador se aíslen de manera totalmente independiente, mejorando la seguridad y así a la par la confiabilidad, pero mejorando también y conociendo cómo va influyendo en el sistema. Por eso Microsoft planea introducir este cambio en el administrador de tareas en la actualización de Zumballi. Con ello se trata de conocer cómo es que Edge Chromium afecta o no a los recursos del sistema. Una vista detallada de los procesos en ejecución del navegador y pues es lo que se nos ha revelado a partir de la información que le han proporcionado a los de Windows Lady. Así es que ya lo sabes de todas maneras, todos los enlaces de las fuentes oficiales siempre los tienes abajo en la descripción porque nunca digo bulos de información, siempre todo esto es sustentado y hay que destacar algo importante. A pesar de que generalmente yo use en su mayoría lo que es Chrome, pero a la par también Edge Chromium y también Brave porque he visto ahí algunos comentarios que dicen si han visto que esta persona pues básicamente destaca novedades y hace tutoriales de Edge, pero casi no lo usa. Eso no tiene absolutamente nada que ver, amigo mío que comentaste ahí, no tiene absolutamente nada que ver porque mi compromiso es totalmente informar para los que usan, que conozcan y que observen cuáles son las últimas novedades. Y bueno, así es que he dicho eso, me voy a pasar a la siguiente noticia porque también se han revelado los dos menú contextuales que Microsoft prueba en Windows 10 y este es el primer vistazo a partir de una filtración del desarrollador que en efecto lo ha develado vía Twitter, Dan, así se conoce este filtrador de información. Y es que ya en efecto, ya lo sabíamos, esto que se va a venir para Zoom Valley, los menús flotantes que ya están siendo totalmente probados. Una interfaz que un usuario ha logrado activar antes de tiempo y que a pesar de esto pues mira, se ve totalmente pues las curvas ahí en los menú contextuales. Y es que el nuevo diseño está ahí, pero no a la vista de todos. Y uno de los primeros aperitivos viene de forma del menú flotante, se trata de los menús contextuales que no están ligados a la aplicación o botón como tal. Sin duda están totalmente flotantes, esto me parece sensacional. Y aunque Microsoft ya los está probando en Windows 10, por ahora permanecen ocultos, pero no para todas las personas. Porque este desarrollador llamado Dan lo ha logrado activar con una nueva apariencia. Y mira, así justamente se puede observar su trabajo de este gran developer. Para ello ha necesitado activar el indicador experimental JohnList, Retires and acrylic y depurar lo que es el chic-experiment-hots.exe. Y configurar lo que es el archivo acrylic para que figura como visible en el Visual Studio. O sea, es un tremendo ahí trabajo de este developer, lo ha hecho, lo ha hecho. Y con estos cambios el aspecto que se logra es que al parecer se denota ahí lo que es el menú contextual relacionado a lo que es este flotante. El explorador de archivos ahí un poco más mejorado. Y el menú flotante además de vela, otro de los cambios en el diseño que llegará a Zumball y que pues ahora son las esquinas que pierden los ángulos y pasan a ser redondeadas. Así es que pues mira, ahí está la gran filtración. Es de esperar que este diseño llegue a buena parte de las aplicaciones integradas en Windows 10. De forma que cambie totalmente notable el aspecto del sistema operativo que ya nos hace falta. Así es que esta es la gran revelación, la gran filtración, los enlaces y la cuenta oficial de Dante lo voy a estar dejando abajo en la descripción. Y por otra parte déjame decirte que sí, claro que sí, seguramente ya estás un poco harto de las actualizaciones que son constantes y luego tienen errores. Déjame decirte que también se ha revelado que Microsoft está trabajando más allá con lo que es el Snowysuit Rollback. Espero que se mencione correctamente bien. Bien, es un indicador único para cada uno de los parches de las actualizaciones. Esto lo implementó Microsoft desde la actualización 20.04. Se trata de una solución que te permite identificar los problemas, que conozca los problemas de las actualizaciones y sea más fácil poder desactivarlo cuando haya un problema, cuando haya un error. El parche quedará totalmente desactivado volviendo a funcionar el equipo sin problemas. Como he dicho, esto ya se ve implementado desde la versión 20.04 a modo de pruebas. Podríamos decirle que ya no está tan en pañales, puesto que así se ha revelado que esta función revertirá los cambios de las actualizaciones que tengan errores. Así es que probablemente en futuras versiones de Windows sean un poco más fácil poder desactivar las actualizaciones que tengan problemas o esto se haga de manera totalmente automática. Así es que es lo que se sabe. Hasta aquí toda la información. Ya estás muy, pero muy bien enterado. Primer noticiero de Windows News. Así es que ya lo sabes. Recuerda como siempre suscribirte a este canal, activar la campanita, las notificaciones y nos vamos a ver. Ya lo sabes, amigo mío, en un futuro video. Master Tutor fuera. Master Tutor fuera. Frito Fußball. U forces, Luis Nova. Tú disculpa muchísimo la compañía. Pues sí. El médico fue este bénin. Asivelmente termina lo tanto tiempo Nice. Lo mismo 29. ¿Quién tiene una gracia más ? Yo soy un中.